Por un tiempo pensé que Rogelio se iba a arrepentir de casarse con Paula, pero no ha sido así. No me digas que sigues pensando en ese hombre. Vamos a ser papás. ¿Qué? ¿Sí? Me acaban de llegar los resultados. ¿Cómo crees? ¿Es en serio? Mi amor. En tus estudios salió un cromosoma alterado. Y si esto es verdad, el bebé podría tener algún daño físico o neurológico. Paula y yo rentamos una casa y nos vamos a mudar. ¿Qué? ¿Qué dices? Lo que oíste.